Una vez que los 425 mil litros de combustible del buque Llanitos, que encayó el 24 de octubre en Punta Graham, junto a Barra de Navidad, sean trasvasados, el barco será hundido para crear un arrecife de coral, informó la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz Mejía. El caso del buque varado en las playas limítrofes de Jalisco y Colima lo atiende la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que es la que vigila que el combustible se extraiga sin generar daño ambiental. Habla la titular de la Secretaría de Medio Ambiente. Ahorita lo que se está manejando es la extracción del hidrocarburo, que sea con cuidado, y se veía el escenario, como se manejó el accidente, lo más probable es que se saque todo el hidrocarburo y se hunde el barco para que después sirva de base para coral. El buque Llanitos quedó atrapado junto a un acantilado. La embarcación de 223 metros de largo y 30 metros de ancho quedó partida tras el paso del huracán Patricia. El gobierno de Jalisco ha dado seguimiento al caso sin que sea la autoridad responsable. De ello habla Magdalena Ruiz. Son competencias federales. Nosotros hemos estado, como les digo, muy en puntual seguimiento y conocimiento. Como nuevamente es en el mar y es hidrocarburo, el manejo es federal, o sea, son competencias 100% federales. Sin embargo, hemos estado en comunicación y en seguimiento para cuidar Parra, nuestra playa, que todo se esté manejando de la mejor manera. Especialistas de la Universidad de Guadalajara, junto con personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizan un estudio para evaluar si existió algún daño ambiental en Punta Graham y Barra de Navidad. Con imágenes de Juan González, señal informativa Ignacio Pérez Vega.